Has sido my friend Estad atento Estate muy atento Porque empieza La revolución Del gaming La auténtica leyenda Forte Spoon De nuevo, vuelve a traerte la magia My friend, vuelve a traerte la magia Forte Spoon En menos de 5 minutos Lo vas a ver, el más rápido Del oeste, del este, del norte Del sur, el más rápido De la existencia El más rápido de todos los tiempos Lo tienes aquí, lo estás viendo Y lo vas a ver en directo En Forte Spoon Network Una vez más, en menos de 5 minutos Me han dicho 5 minutos, 5 segundos, 1 minuto Lo verás en menos de A continuación Estate conectado a mejor show Una vez más D startups 砂nia Tentat Y tantor Lee Tenta Space Tenta 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 Gracias. 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 Aunque... Aunque el otro día a me tocó un cheto troll, un Choctro troll que en absoluto representa a los camioneros, que no lo representa. Quería brindar por los camioneros y... porque sin duda no serían uno de ellos soitos troll, seria un falso troll, porque los camioneros conducen muy bien o sea que no creo que se pongan chetos en los juegos los camioneros sería un cheto troll que se nos lleva la partida y ya está así que brindo por los camioneros que tengan una larga vida que tengan una larga vida y ahora seguimos con el partido Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video